La tanfurocina es un medicamento alfa bloqueador, fármaco bloqueante adrenérgico alfa. ¿Para qué sirve? Este medicamento relaja los músculos en la próstata y el cuello de la vejiga, haciendo así más fácil el orinar. La tanfurocina trata los síntomas de hiperplasia prostática venina o agrandamiento de la próstata, problemas urinarios a causa de próstata agrandada. Síntomas que incluyen dolor y dificultad para orinar, goteo, orinar con frecuencia, vacilación, corriente débil o vaciado incompleto de la vejiga. La tanfurocina no reduce el tamaño de la próstata. Funciona relajando los músculos de la próstata y vejiga, permitiendo que la orina fluya más fácilmente. La tanfurocina disminuye la sensación de urgencia. Reduce la contracción muscular en próstata y uretra, facilitando el flujo de orina a través de la uretra. Este medicamento se usa en casos de nocturia o despertarse varias veces por la noche a orinar, síntoma muy molesto que interfiere en actividad diaria y afecta la calidad de vida. La tanfurocina actúa bloqueando los receptores alfa, presentes en los músculos de las paredes de los vasos sanguíneos y músculos de la próstata. Este fármaco puede usarse para ayudar al cuerpo a eliminar los cálculos renales a través de la orina y para tratar problemas de vejiga en caso de mujeres. También en el tratamiento de síntomas del tracto urinario inferior indicativos, vaciado o llenado de la vejiga. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento, si está tomando otros medicamentos, si tiene cáncer de próstata, enfermedad del hígado o del riñón, o si tiene presión arterial baja, riesgo de hipotensión ortoestática, así como riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio durante la cirugía de cataratas y glaucoma. Este medicamento puede provocar somnolencia, no conduzca ni maneje maquinaria. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Hipersensibilidad a los componentes. Angiodema por fármacos. Historia de hipotensión ortoestática. Insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal severa. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como somnolencia, dificultad para dormir, debilidad, dolor de espalda, diarrea, secreción o congestión nasal. Dolor o presión en la cara, dolor de garganta, tos, fiebre o escalofríos, u otros signos de infección. Visión borrosa y dificultad para eyacular. Así como erección dolorosa, sarpullido, picazón, urticarias, hinchazón de los ojos u otra parte del cuerpo. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!